El joven potosino Isaac Valentino Tello Chávez volvió a sorprender destacando de gran manera con el equipo mexicano que participó en el torneo virtual de ajedrez Fido Online Olympiad en la División 2, en la cual ganó 5 de sus 7 participaciones y con estos resultados ayudó a que el equipo mexicano se posicionara en la sexta posición. Cabe destacar que en esta división se definía cómo se clasificaría al grupo top. México tuvo que enfrentar a sus similares de Hungría, Inglaterra, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Montenegro y Suecia. El potosino enfrentó en su primera ronda Inglaterra donde sacó la victoria. En la segunda ronda ante Hungría al potosino no lo convocaron. En la cuarta ronda venció a Costa Rica. En la quinta ronda perdió ante Ecuador. En la sexta ganó ante Argentina. En la séptima ronda empató ante Colombia. En la octava ronda el potosino descansó. En la novena ronda Isaac Valentino se lleva la victoria. De esta forma el equipo mexicano sumó total de 24.5 unidades, con las cuales pudieron colocarse en el sexto puesto del grupo.